Jorge, porque me preguntaban todos, me dice ¿Pero está armado que va Jorge Lanata a tu programa? Me decían No, ¿qué armado? Yo vengo acá, me escapo de la frente Y vengo para acá y mi producción me quiere matar Te quieren matar, por eso me dicen El único que está contento con que venga es Codavilla Codavilla sí, porque Codavilla Está bien, porque siempre me dicen Ahora, te digo una cosa, el día que no vengas me voy a sentir mal Porque vos estás generando una costumbre Vengo, 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 yo todos los domingos vengo No te preocupes Todos los domingos vas a estar acá Soy tu columnista Ay, qué lindo me sentí Me golpe, está bien, está perfecto Y hoy no vas a jugar ¿Qué querés? ¿Al caballo no me suben? Es muy alto un caballo Yo me voy a subir ¿Vos te vas a subir? Me di un banquito, vos me dices un metro y medio Pará, qué bronca me da la nata Qué bronca me da la nata No me doy un metro y medio Perdón, vos cuánto me dices Un metro cincuenta y dos No, la aposta ¿Cuánto me dices? Un metro cincuenta y cuatro Y yo mido unos... ¿Yo? ¿Cuánto? Yo mido... Lo que pasa es que después me investiga No quiero decir mentirá Porque después me... Parado acá arriba ¿Cuánto me dices? No, yo mido unos setenta y uno Posta Con una buena plataforma... No, 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 pero si yo te... No, porque yo tengo más que tengo así siempre cerca a los hombros Y yo me paro más recto Lo que pasa es que yo tengo... Tiendo a inclinarme que nos pasa a los altos Viste que nos matamos como para adelante Bueno, yo el domingo que viene vengo y hago juego Perfecto, el domingo hay juego El aplauso grande para Jorge Lanata Ahí va, ahí va Por favor, no le de bola a tu productor Para mí está bien que pases Porque además yo ya me estoy acostumbrando Yo paso, yo paso No la cagues más esta chica El aplauso grande para Jorge Lanata Ya se viene, ya se viene PPT Me decía Posta, ¿está armado o no? ¿Qué iba a estar armado? Pasa y se manda Esperá